En la naturaleza, sobrevivir en el combate y la caza es lo que hacen los animales salvajes todos los días. Aquí los leones asumen el papel del rey dominante. Sus ataques son siempre una obsesión para los herbívoros. ¿Qué pasará cuando la manada de búfalos se vengue? ¡Estes son de estés! Únita documental de animales, explora la dureza del mundo natural a través de un ideal. Mamá búfalo se sacrifica para salvar a su bebé de los leones y ¿qué pasa después? ¡Animales salvajes! El león, conocido como el rey de la vida salvaje, representa la supremacía en el mundo natural. Viven con orgullo y confianza, poseen una fuerza excepcional que les ayuda a penetrar en el territorio de presas gigantes. Los leones necesitan suplementar una gran cantidad de carne cada día para tener energía para seguir realizando otras cacerías. Pueden pasar unos días sin comer, pero no pueden pasar sin comer. Eso significa que tienen que cazar todos los días. Para alimentar a la manada de leones, los leones adultos suelen elegir presas grandes. Su presa favorita es el búfalo salvaje. Porque en animales grandes le aportará mucha carne. Por tanto, no puede perder esa oportunidad de cazar. Los leones son depredadores de emboscada, por lo que el entorno del bosque ribereño también es muy favorable para que los leones embosquen y cacen. El león empezó a pelear. Se precipita hacia una manada de búfalos e intenta separar a los animales viejos y débiles de la manada. Y esa es la oportunidad para que el león realice su comportamiento de caza. Crear condiciones favorables para que los leones lleven a cabo sus estrategias de caza. Durante este ataque, los leones crearon un círculo alrededor del búfalo. Un león ataca el cuello de su presa por delante, mientras que otro ataca por detrás. El ataque simultáneo desde muchos lados dejó al búfalo sin posibilidad de escapar. Cuando el hambre se sale de control, están dispuestos a dejar su manada para cazar en paz. El león elige un búfalo de tamaño mediano para poder atacar fácilmente. Mordió al búfalo directamente en la cara y lo arrojó al pozo de agua. Pero ya sabes, la vida salvaje es siempre cruel y no permite que los depredadores tengan miedo. Ante un enemigo peligroso, esta vez la manada de búfalos supo coordinarse mejor para proteger su manada. El león estaba confundido, no encontraba la manera de atacar al búfalo. Al contrario, fue ahuyentado por un feroz búfalo adulto. Después de no poder cazar a la madre búfala, los leones se dedicaron a cazar a la cría de búfalo. Los terneros suelen estar más débiles e inexpertos, lo que los convierte en objetivos más fáciles para los leones. Y león se abalanzó con el deseo de derribar a la cría de búfalo. El hambre empujó a los dos leones a enfrentar el ataque de la manada de búfalas. Pero no se dieron por vencidos, arriesgaron sus vidas más que nunca. Finalmente, con determinación y fuerza, sacaron a un joven búfalo de la manada, marcando una difícil victoria en la casa. En el siguiente ataque, el león mató a la cría de búfalo antes de que la madre búfala pudiera correr hacia él. Aunque la madre búfalo se apresuró hacia adelante, el león completó su misión, no temía la amenaza de la madre búfalo. Por lo tanto, la madre búfalo tuvo que irse con oído y decepción. Todo parecía ir bien, pero todo fue completamente inesperado cuando regresó la manada de búfalos. Ante la enorme pérdida, la manada de búfalos se lanzó al ataque sin piedad. Un león, incapaz de reaccionar a tiempo, quedó atrapado en el recinto de una manada de búfalos. La manada de búfalos pisotó y arrojó a león por los aires. Antes de que león pudiera protestar, rápidamente lo mataron con heridas graves. Aun sin abandonar la casa, este león tuvo que pagar un alto precio por su arrogancia al atreverse a atacar solo al búfalo. No es fácil luchar con un búfalo grande y experimentado. El león fue apuñalado muchas veces por el cuerno del búfalo, pero aún así se negó obsinadamente a darse por vencido. Finalmente, el león estaba tan débil que cayó al suelo. Solo tenía fuerzas suficientes para tumbarse y respirar. El amor de los búfalos a menudo se demuestra a través de protección y contraataque cuando sus hijos son casados por leones. Es parte del ciclo natural de vida y lucha, donde la fuerza y la paciencia a menudo determinan la supervivencia. Los leones y los cocodrilos son carnívoros y tienen presas relativamente similares. Debido a que la cantidad de alimento requerida para estos dos animales es bastante grande, el conflicto es inevitable. A pesar de que viven en dos hábitats diferentes, nunca pierden la oportunidad de derribar a un oponente. Los cocodrilos a menudo esperan a que los animales crucen el río o beban agua para poder atacar. Pero a veces, esa espera no funciona. Pueden pasar hambre si no hay presas para cruzar el río. Para saciar el hambre, los cocodrilos solo pueden bajar a tierra y buscar fuentes de alimento. Por supuesto que no es fácil. Porque la velocidad de los cocodrilos en tierra no es suficiente para cazar a otros animales. Más importante aún, es territorio de leones. Una vez atrapados, pueden costar la muerte. Los leones son muy dominantes, no permiten que otros depredadores se inmiscuyan descaradamente. Pero por supuesto, los cocodrilos tampoco son fáciles de intimidar. Una vez que aprovechan la oportunidad, están listos para lanzarse a la batalla por la supervivencia. Los leones a menudo limitan la natación porque no son expertos en esto. Cuando el agua y los leones pierden casi el 90% de su fuerza. Esta es la oportunidad para que el cocodrilo se venga y llene su estómago hambriento. Con instintos de supervivencia y habilidades de caza, los leones reaccionan con bastante rapidez cuando son atacados. Sin embargo, el agua es el lugar del cocodrilo y la lucha por la comida aquí es uno de los desafíos más audaces del león. La terquedad puede hacer que muera. También es difícil evitar lastimarse con los dientes del cocodrilo. Asesino del pantano y señor de los pastizales. ¿Quién ganará? Famosos como los animales más aterradores en las dos áreas. Pero el león y el cocodrilo gastan sus esfuerzos en una batalla interminable solo para competir por un trozo de carne sobrante que dejan otros animales. Aunque el cocodrilo tiene fuerza, le falta agilidad y flexibilidad para poder resistir a los feroces ataques desde muchos lados del león. Cuando sufrió muchas heridas y estaba exhausto por la pérdida de sangre. El cocodrilo tuvo que agonizar cediendo la gloriosa victoria a los invasores. Para proteger a su cachorro que cruzaba el río con un cocodrilo hambriento que acechaba a su presa, la madre león no dudó en sumergirse en el agua para ahuyentar al enemigo. Mientras se preparaba para cruzar el río, la madre león vio a un cocodrilo nadando en el agua esperando la oportunidad de atacar al cachorro. Inmediatamente se sumergió en el agua para pelear con el cocodrilo para proteger a los cachorros y la leona restante para cruzar el río con seguridad. La lucha entre la madre león y el cocodrilo es muy feroz. Después de que los miembros de la manada cruzaron el río, la madre león empujó al cocodrilo al agua y saltó a un lugar seguro. A pesar de poseer un poder aterrador y ser considerado el rey de la jungla, cuando luchan bajo el agua, los leones son derrotados fácilmente por los cocodrilos. Pero el instinto de una madre no le permite tener miedo. La seguridad de los cachorros es la motivación de la madre león para luchar. Sin embargo, la pelea con el cocodrilo también provocó que la madre león resultara herida en el borde. Su mandíbula estaba rota y se ve bastante dolorida. Aunque ha conservado su vida, se enfrentará a muchos peligros en el futuro. Tal vez ya no podrá casar. El amor de una madre es siempre grande y dispuesto para su hijo. Aún sacrificando su vida. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Las martas es una amplia variedad de hábitats. Incluso en matorrales y manclares. Los más adecuados son los grandes bosques modernos. Escondiéndose en los huecos de los árboles, suelen buscar alimento en parejas o en grandes grupos y son muy sociables. La mayor parte del tiempo vive en los árboles y es un buen trepador, un buen nadador y un animal de rápido movimiento. Se alimenta tanto de día como de noche dependiendo de la actividad de la presa. Aunque es un forraje diurno, también caza de noche cuando vive cerca de las áreas habitadas por humanos. Tienen pelaje negro con un pecho amarillo prominente. La cola de las martas tiene un papel muy importante para ayudarlas a mantener el equilibrio al trepar y saltar sobre los árboles. Muchas personas los mirarán y verán una cara linda, un poco como un gato y el tipo de cuervo peludo y tierno que a sus hijos les encantaría tener como mascota. Pero no se equivoque, esta criatura tierna se deleita en matar. Todas las martas son omnívoras por lo que comen alimentos vegetales y animales, incluidos los huevos. Su dieta de carne tiende a ser pequeños mamíferos como ratones y campañoles, pero si tienen la oportunidad optarán por pollitos. E incluso animales más grandes que él, incluso conejos y monos. Pueden convertirse en su comida. Es difícil de creer, ¿no? Te mostraré lo aterrador que es este adorable animal. A las martas cazadoras en grupo les gusta pelear y muchas tienden a apuntar objetivos más grande. El arma de caza de las martas es una combinación del temperamento típico del hurón, tamaño moderado, cuerpo flexible y buenas habilidades de cooperación. Para los primates, incluidos los monos, no hay muchos enemigos naturales. Podría ser un leopardo, un águila o un apitón, pero con la astucia del mono, el depredador no tiene muchas posibilidades. Esta vez un mono se enfrenta a un enemigo bastante especial, las martas. Este enemigo claramente no es tan fuerte ni peligroso como los leopardos, las águilas o las pitones. La batalla entre las dos especies duró media hora y las martas demostraron lo peligrosas que son a pesar de su pequeño tamaño. Los dos trabajan juntos y hábilmente para matar a su presa. Es bastante sorprendente que las martas tengan una dieta basada principalmente en frutas y su presa, si es un animal, son en su mayoría especies pequeñas como pájaros, arañas o insectos. Sin embargo, cuando cambia el viento, la comadreja de la garganta amarilla es muy peligrosa, especialmente cuando hay compañeros de equipo. Los monos también se acercan ocasionalmente a estas martas agresivas. Un mono sano no es fácil de derribar. No es inferior ni superior a las martas en agilidad de los árboles. El mono desafortunado está solo contra dos asesinos hambrientos de ritmo rápido. Cuando la segunda marta apareció, brevemente mientras sus compañeros acorralaban a los monos en el suelo. Con sus dientes grandes, manos fáciles de agarrar y defensa colectiva, muchas especies de monos son objetivos peligrosos para los hurones de garganta amarilla. Los animales pequeños como la comadreja de garganta amarilla y el tejón de miel claramente siguen siendo peligrosos a pesar de su apariencia pequeña. Con ingenio y astucia, ambos se rotaron rápidamente a su presa. Esto es bastante sorprendente porque a menudo comen frutas, pequeños animales e insectos. Dolorosa muerte para los monos ante pequeños enemigos. La naturaleza salvaje siempre tiene cosas interesantes. Los grandes no son necesariamente fuertes. Los animales pequeños no son necesariamente fáciles de intimidar. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Ser capaz de cazar presas grandes como las cebras no es fácil. Las cebras son animales altamente defensivos. Están muy alertas a los depredadores. Ha habido muchos depredadores que se han tenido que pagar un precio doloroso por atacar a este animal, pero eso no es todo. La cebra posee un arma secreta. Que es una poderosa patada trasera. Mediante esta defensa, las cebras pueden romper las fauces de los depredadores si tontamente se paran a su alcance. En África, las cebras viven en las praderas y vallas de las sabanas africanas. Cuando sienten depredadores alrededor, usan sonidos agudos para advertir a toda la manada. Por la noche, al menos un miembro de la manada permanecerá despierto toda la noche para vigilar. Las cebras de montaña también usan sonidos de resoplido para advertir a los depredadores, lo que le dará al resto de la manada la oportunidad de escapar. Si una cebra es atacada, su familia se acercará y se balancearán alrededor de la cebra herida. Juntos intentarán ahuyentar al enemigo para proteger la seguridad de toda la manada. Aunque las cebras poseen una velocidad y fuerzas superiores en comparación con otros herbívoros, de hecho no son una especie fácil de atacar para otros. Las cebras con cuerpos grandes y fuertes pueden repeler a los depredadores, incluidos los leopardos. Pero siguen siendo herbívoros y no son capaces de luchar como depredadores profesionales. La cebra de gran tamaño es la presa favorita del león y la mayoría de los otros depredadores. Y por supuesto, por no hablar de la hiena, el depredador más frío y oportunista de las praderas africanas, la hiena es considerada uno de los carnívoros más codiciosos de la Tierra. Aprovechan su cuerpo y capacidad de juicio para matar animales grandes como cebras, ñus y búfalos salvajes. Además, la capacidad de correr rápido también les permite a las hienas perseguir pájaros a corta distancia. Pero en comparación con los depredadores profesionales como las hienas, una cebra puede convertirse en comida para una hiena con un pequeño error. Esta vez la presa del clan de las hienas es una cebra preñada. El depredador pasa alrededor de media hora acechando, observando para encontrar su objetivo. Después de encontrar las escapatorias de su presa, se acercan rápidamente y lo atacan. La cebra estaba preñada y no podía seguir el ritmo de la manada por lo que fue atacada por las hienas. En total, unos 20 orbes siguieron y derribaron a la cebra preñada. La cebra preñada no pudo escapar del ataque de decenas de hienas. Las hienas se corrucaron detrás de la cebra. La cebra no pudo luchar contra los depredadores. Pero aún así logró levantarse. Las hienas atacaron ferozmente y la cebra no pudo escapar. El ataque continúa. Las hienas descargaron el vientre de la cebra de la madre. Una hiena sostenía a la cebra bebé por nacer y comía la carne de la cebra bebé. No le tomó mucho tiempo derribar esta presa bastante pesada sin mucha resistencia. Al final, la cebra no pudo resistir a toda la manada de feroces depredadores y se convirtió en su deliciosa comida. La desafortunada cebra, después de ser derrotada, se convierte en una deliciosa comida para el clan de las hienas. La verdad es que lo salvaje siempre ha sido tan cruel. No tenemos derecho a intervenir y cambiar. Lo único que podemos hacer es aceptarlo como la regla de supervivencia de la naturaleza. Deja tus pensamientos a vago en la sección de comentarios. Se dice que los grandes simios son los animales más inteligentes después de los humanos. Por supuesto, los humanos tienen perjuicios en este asunto, pero la destreza intelectual de los grandes simios es difícil de negar. Los babuinos son animales con cerebros superiores. Los babuinos son animales con cerebros superiores. Tienen tanto una cultura como un sistema de comunicación. Los babuinos viven en manadas dispersas y forman fuertes lazos sociales. Esa podría ser la clave para aumentar su conciencia. Además, las hembras de babuinos se quedan con sus crías durante muchos años y les enseñan todo lo que necesitan para sobrevivir en la jungla. Especialmente cuando un enemigo invade. La madre babuina no dejará de luchar por su bebé. Incluso puede costar caro a los depredadores. A pesar de poseer una inteligencia superior en el mundo de los animales salvajes, los babuinos no son depredadores. Dado su tamaño anódino, los babuinos suelen ser el objetivo de los depredadores. Pusee la capacidad de trepar con sensibilidad. Pero dejar el árbol para encontrar comida y agua es inevitable. Cada vez que salga del peligroso árbol alto se duplicará con los babuinos. No solo los babuinos, sino también muchos otros animales vienen al pantano a beber agua. En la estación seca, el agua es lo que anhelan todos los animales. Pero en este momento el agua es bastante poco profunda, por lo que tienen que beber cerca de los cocodrilos. Era un movimiento peligroso, pero optaron por correr el riesgo para saciar su sed. Y por supuesto, el asesino del pantano no dejará pasar tales oportunidades. Con animales inteligentes y sociales como los babuinos, son bastante cautelosos y juntos se defienden de los cocodrilos. Pero sabes que escapar de las fauces del cocodrilo en la zona del pantano no es fácil. Incluso animales como leones, leopardos y enas y guepardos también tienen que morir aquí. Este babuino, a pesar de haber sido mordido por un cocodrilo, no deja de buscar esperanza. Intenta lanzar un grito de auxilio para que se escuche su arpa. El hecho de que el babuino fuera atrapado por un cocodrilo no es sorprendente. Pero la forma en que manejan y huyen te sorprenderá. A pesar de que el cocodrilo lo agarró y lo arrastró hacia el centro del pozo del agua, el babuino no luchó. En cambio, trató de nadar y acercar al cocodrilo a la orilla. Tan pronto como el cocodrilo bajó la guardia, rápidamente se liberó y corrió a la orilla con su manada. Pero la suerte no siempre sucede. Este grupo de babuinos estaba bebiendo agua junto al pozo de agua cuando de repente el cocodrilo se apresuró a atacar, haciendo que los babuinos lucharan. Sin un solo movimiento, el cocodrilo atacó y agarró a un babuino. Este babuino luchó y escapó de las fauces del cocodrilo. Inmediatamente el cocodrilo corrió hacia la otra madre babuina y arrebató al bebé babuino de la mano de la madre babuina. Ante la vida del bebé, la madre babuino se apresuró frenéticamente a atacar al cocodrilo. Los otros babuinos de la manada intentaron ayudar. Pero este bebé babuino era demasiado débil y no pudo resistir el ataque del cocodrilo. Murió al instante, la madre babuina con tristeza tomó al bebé en su regazo y luego se fue. Otro babuino también resultó gravemente herido en el brazo, una herida que lo habría matado en cualquier momento. El amor de una madre es infinito, ya sea en humanos o animales. Es posible que a una madre no le importe el peligro para mantener a su hijo a salvo. La naturaleza salvaje es cruel, pero no podemos cambiarla y debemos aceptarla como la ley de la existencia de la naturaleza. 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 En el proceso de caza, el señor de los pastizales suele ser el que lleva la delantera y gana. Sin embargo, también hay muchas ocasiones en que los leones tienen que recibir dolorosos golpes e incluso morir por el contraataque de sus presas. Aunque no es un carníforo, los hipopótamos, búfalos y elefantes siempre son termitas que traen peligros impredecibles al enemigo. Cuando los depredadores los presionan hasta la fecha límite, están listos para contraatacar e incluso un pequeño error puede hacer que los depredadores paguen caro. Con habilidades de caza innatas, la mayoría de las presas familiares como los antílopes no dificultan a los leones, porque los leones cuando cazan a menudo intentan controlar a sus presas saltando sobre sus patas. Esa es una de las fortalezas del león, pero a veces tiene el efecto contrario. No solo los animales grandes, sino también otros ungulados. El deseo de sobrevivir es el objetivo para que luchen y derroten al león. Un par de leonas atacaron a un Ñu, pero en su regocijo prematuro le dieron a su presa la oportunidad de contraatacar. Los cuernos de Ñu son tan afilados que embistieron e hirieron gravemente a la leona. La caza a veces parece ir sobre ruedas para los leones, pero hay presas a las que no es fácil renunciar. La presa de león esta vez es el antílope Sable. Trató de usar sus cuernos curvos hacia atrás para apuñalar el cuerpo de león. Cuando la presa pueda darse la vuelta, los cuernos afilados entrarán en juego, apuñalando la carne de león. Finalmente, después de un rato de lucha, el león tuvo que soltar a la presa antes de saltar a un lago cercano para escapar. Pero ya sabes, no es fácil sobrevivir en la naturaleza. Para sobrevivir, todos los animales salvajes deben luchar hasta la muerte. Y por supuesto, los depredadores no deben tener miedo. Con una fuerza sobresaliente, los leones no pierden fácilmente la oportunidad de comer ante cualquier presa. Incluso el cocodrilo. El asesino de las muertes en el pantano. En su territorio, los leones casi no dejan pasar ninguna oportunidad. Son feroces y peligrosos. Los depredadores se adentran en su territorio con pocos buenos resultados. Y esa es una de las razones por las que los leones tienen confianza frente a los depredadores y las fresas en los pastizales. Pero esta vez el león realmente cometió un gran error. Los cocodrilos pueden amar así cuando están en tierra. Pero cuando regresan a su territorio, se vuelven tan brutales que llegan al punto del miedo. Los leones suelen ser bastante incómodos bajo el agua. Casi pierden el 80% de su fuerza cuando están bajo el agua. Pero en las batallas con cocodrilos en tierra, siempre tienen confianza con este enemigo, incluso robando comida en territorio de cocodrilos. La confianza lleva a ser tomado por sorpresa cuando los leones cruzan los ríos nadando o comen cadáveres en la orilla del río sin previo aviso. Es uno de esos ataques de cocodrilo. Esta leona, debido a que estaba nadando a través del río sin previo aviso, fue atacada repentinamente por un cocodrilo, lo que provocó que su mandíbula inferior se rompiera. Este león macho, debido a que fue tomado por sorpresa por un cebo grande, fue atacado por un cocodrilo y herido en el abdomen. Aunque mantienen sus vidas, todos sufren grandes heridas y enfrentarán más peligro de depredadores, la capacidad de cazar y la infección de heridas. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. En el Masaimara, el león macho cruzaba el río sin saber que un cocodrilo lo acechaba. Casi se hizo pedazos, pero afortunadamente gracias a sus rápidos reflejos se escapó. Junto a la orilla del río, un cocodrilo se aventura a cazar en el territorio de los leones y es descubierto por una manata de leones. Se desató un ataque. Afortunadamente, ninguno de los bandos resultó herido. Después de un rato de lucha, el cocodrilo escapó de la muerte. Todavía una escena junto al río, un cocodrilo descansando allí. El orgullo del león hambriento de repente se apresuró a atacar al cocodrilo. Sin embargo, el cocodrilo no se dio por vencido. Abrió la boca para atacar al enemigo. Finalmente, el animal inteligente se retiró rápidamente a la orilla del río y se alejó nadando dejando atrás a los leones. De la reserva de caza Mala Mala, una escena en la que un león descubre un hipopótamo muerto junto a la orilla de un río. Trató de nadar hacia abajo para comer, cuando de repente un cocodrilo salió del agua para atacar sobresaltándolo. Afortunadamente, el león tuvo tiempo de trepar reflexivamente sobre el cadáver del hipopótamo muerto. Tenía miedo de huir, pero el león macho que estaba con él todavía no se dio por vencido tratando de meterse para comer la carne del hipopótamo y fue atacado por el cocodrilo causándole heridas en el estómago. Los cocodrilos generalmente no son rivales para los leones en tierra, pero bajo el agua las cosas son completamente diferentes. Dos hermanos leones perdidos intentan cruzar a nado el río sin saber que el cocodrilo los espera allí. Uno de ellos fue atacado por un cocodrilo. Los dos hermanos intentaron rescatarse mutuamente aunque escaparon de la muerte, pero estaban divididos a ambos lados del río. Filmado en el parque nacional, se está produciendo un tira y afloja. Un león y un cocodrilo se pelean por la parte del cadáver de un ñu. La lucha se prolongó durante bastante tiempo. Según el camarógrafo, después de cerrar la cámara ganó el león. En Savvy River, cerca del Lower Savvy Camp, en el parque nacional Kruger, los enormes cocodrilos y los leones del Nilo, se alimentan uno al lado del otro. Lo raro es que no se atacaron entre ellos, pero eso no era paz. Es posible que hayan previsto las consecuencias si estallaba una disputa entre las dos partes. El cocodrilo descansaba junto al río cuando los leones lo molestaron. Sin darse por vencido, el cocodrilo abrió la boca amenazadoramente y estaba listo para atacar. Al final, ambos bandos mantuvieron la paz y no estalló ninguna guerra. Los leones estaban disfrutando de su comida en los arbustos, cerca de la orilla del río. El cocodrilo había olido la carne fresca y comenzó a buscarla. Un león fue detener al cocodrilo, pero aún así corrió a los arbustos y mordió el anzuelo de los leones. Sin embargo, los leones no tenían intención de darse por vencidos y estaban decididos a sacar a su presa de los arbustos. Cerca del Lower Sabi, en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, un león que intenta nadar para cruzar un río es atacado repentinamente por un cocodrilo. Afortunadamente, el cocodrilo falló. El león logró salvar su vida y rápidamente bajó a tierra. Una manada de leones que caminaba junto a un pozo de agua ve a un cocodrilo fuera del agua. Debido a que es invierno y yace frío, el cocodrilo es demasiado lento para reaccionar. Los leones, por otro lado, aprovechan su oportunidad para entrar al ataque. Pero el cocodrilo no se iba a rendir sin luchar. Se escapó de los leones. Un cocodrilo bebé juguetón fue descubierto y atacado por una leona. Aunque trató de huir, ya era demasiado tarde. La leona descarró el cadáver del pequeño cocodrilo en una comida. Desde Mala Mala Game Reserve, una escena espeluznante tiene lugar en un río. Un antílope kudu intenta escapar de la persecución de las hienas. Ante el asedio del depredador, el kudu no tenía forma de retirarse. Una de las hienas se abalanzó con el primer ataque. Lo siguiente es la presencia de otros niños en el clan. Pronto se llevó a cabo una fiesta de carne kudu en la escena. Escenas conmovedoras en la reserva de caza Londolosi, que bordea el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Un clan de hienas mata y come un búfalo. Los depredadores juntos desgarraron al pobre animal hasta matarlo. En la agonía de su presa, las hienas comen y beben alegremente en señal de victoria. La hiena es el animal de sangre más fría de las praderas de África. Puede que no lo creas. Te lo demostraré. Cuando el hambre está fuera de control, las hienas no sueltan nada que puedan llenar sus estómagos. Incluso los camaradas y los jóvenes no son capaces de resistir. En un pantano en un parque nacional, varias hienas se alimentan casualmente de las entrañas de otra hiena aún viva. No estoy segura de qué causó la lesión original de la desafortunada hiena o por qué se molestaron en matarla primero. Así las hienas se comieron limpiamente a los de su propia especie. Sin respetar a nadie, las hienas siempre se promocionan con la barriga llena. En otra escena en el parque nacional Kruger, dos hienas matan a un perro salvaje. En un hambre reprimida durante mucho tiempo, dos depredadores depuraron al perro salvaje hasta matarlo. El hipopótamo es famoso por ser el animal más feroz y caprichoso de la sabana africana. Ha habido muchos casos de leones y cocodrilos que han sido víctimas de ellos. Pero eso no se lo pone difícil a las astutas hienas. Filmado en el parque nacional de Amboseli, un clan de hienas intenta atacar a un hipopótamo en un río de estación seca. Mordieron implacablemente el cuerpo del hipopótamo con dolorosas laceraciones sangrantes. Sin embargo, ese hipopótamo no parece estar bien, no tiene resistencia. Finalmente, las hienas lograron sacrificar al hipopótamo justo en el río. El cuerpo de las hienas no es lo suficientemente flexible para cazar y exprimir presas como leones o leopardos. Pero tienen dientes afilados y extremadamente fuertes. En el parque nacional Kruger, un ñu fue atacado por una hiena. La hiena se desgarró el abdomen y sus órganos internos se desprendieron. El dolor era más doloroso que la muerte, pero la hiena seguía disfrutándolo sin dejar rastro. Este es el momento en que cinco hienas hambrientas arrinconan y devoran a una cebra con las patas traseras rotas mientras intenta escapar de los depredadores en el parque nacional Kruger. Esta cebra se perdió de su manada y fue atacada. Sus patas traseras estaban gravemente heridas, por lo que era difícil escapar. Los avistamientos terminaron con más hienas uniéndose para darse un festín con la cebra. En la Reserva Nacional de Masaimara, Kenia, las hienas intentan dejar de atacar a un búfalo en las praderas. Con fuertes músculos de la mandíbula, las hienas desgarraron rápidamente el cuerpo del búfalo y se turnaron para disfrutar de esta gran presa. A veces la naturaleza no es para los pusilánimes. Este avistamiento del guepardo y la hiena comiendo el impala es el epítome de esto. Dos guepardos mirando el impala. Después de sentarse con los guepardos cazadores, de repente ambos comenzaron a perseguir un impala durante unos 200 metros y lograron atraparlo. Mientras el guepardo intentaba matar al impala, el que incluso comenzaba a comérselo vivo, cuatro hienas vinieron y robaron el impala y también comenzaron a alimentarse de él mientras aún estaba vivo. En un safari en Kenia, una manada de hienas está atacando una manada de antílopes topi. Un desafortunado topi ha sido capturado por hienas. Intentaron atacar y desgarrar a sus presas, provocando que el vientre del antílope topi se desgarrara. Al temor de los topi, las hienas saborearon deliciosamente. Es difícil para cierta presa escapar del asedio del clan de las hienas. Un new perseguido por una manada de hienas. Después de un tiempo de huir y protestar fuertemente, resultó herido, por lo que la fuerza de combate no pudo durar. Muy pronto el pobre animal cayó bajo el ataque del depredador. El final de la persecución es un festín de ñus para las hambrientas hienas. En la estepa, detrás de la paz aparentemente pacífica, siempre se esconden las cosas más peligrosas. El más fuerte será el que pueda sobrevivir más tiempo. El poder es dominación. Como el depredador más temido en el mundo animal, los leones son notoriamente despiadados. Los leones son animales muy sociales, viven en grupos de 15 a 30 individuos. Por eso son tan fuertes. Por lo general, los leones reclamarán su propio territorio por la fuerza. Casi ningún depredador se atreve a aventurarse en su área dominante. Porque traspasar el territorio del león significa encontrar la muerte más rápido. Muchos depredadores que entraron accidentalmente en el territorio del león tuvieron que pagar el precio con sus vidas. El comportamiento dominante del león tiene muchas razones diferentes. Ambos aseguran el área de caza y garantizan la seguridad de los cachorros. Con tal poder y número, ¿tiene el león algún enemigo que se atreva a enfrentar? Por supuesto, en un hábitat tan grande, tantos animales salvajes, cualquier situación es posible. Un animal intrépido, aunque no posee la asombrosa fuerza de un león. Pero la hiena, el animal más frío y oportunista de las praderas africanas. Confían en la agilidad y la inteligencia para robar presas de otros depredadores. Incluso los leones no son una excepción. Las hienas son muy inteligentes. Sus cerebros tienen un coeficiente intelectual mucho más alto que los chimpancés. Agilidad e imprudencia, las hienas suelen aprovechar las oportunidades con mucha precisión. Cuando el león acaba de terminar la cacería, la fatiga del león es la oportunidad para que arrebate la presa. Muchas veces han robado con éxito a los leones de presas lucrativas. Además, el clan de las hienas no deja pasar la oportunidad de invadir el territorio de los leones. Tienen la habilidad de combinarse bien entre los miembros. Sus gritos son una forma de comunicación. La fuerza de tres hienas es equivalente a la fuerza de un león, por eso es solo una teoría. Por el hecho de que cuando pelean, las hienas son bastante tímidas con los leones. Porque una vez atrapadas, pueden morir inmediatamente bajo las garras del león. Las hienas esperarán a los leones para cazar o patrullar solas el territorio. Con leonas más débiles, puede ser intimidado antes que el número de hienas. Antes de la gloria de la victoria, las hienas olvidaron una cosa. Los leones machos dominantes son los reyes de las praderas, no ellos. Esta manada de hienas acaba de hacer la cacería y se están divirtiendo. Pero es territorio de leones, un león estaba patrullando y lo vio. Este león macho se apresuró a ahuyentar a las hienas y arrebatar la presa que las hienas están devorando. Se pensó que las hienas se retirarían. Pero las hienas aprovecharon la abrumadora cantidad para atacar a este león macho.